Primera noche del Festival de Viña 2018 y Miguel Bosé se presenta por décima vez en el certamen que le dio el espaldarazo a su exitosa carrera en 1981. Eran los tiempos en que Don Diablo, La Chula y Linda batían récords de venta y se convertían en los hits más sonados en Latinoamérica y España, y lo convertían a él en el primer hombre en bailar en mayas. Hoy, 36 años después, en la quincuagésima novena versión del festival, fue el encargado de iniciar la jornada 2018. Miguel Bosé es claramente una estrella que viene de vuelta, un tipo que tiene una trayectoria increíble, entonces se le perdonan muchas cosas. Se habló que hubo playback, pero en algunas partes, en algunas canciones, se escuchó su voz muy gastada, y si fuese playback, no se hubiese escuchado esos errores en su voz. Bueno, claramente los años pasan la cuenta a los cantantes, y a lo mejor no fue de las mejores presentaciones con respecto al tema de su calidad vocal, pero se le perdona todo porque es un ídolo. La presentación de Miguel Bosé, siento que es un artista internacional de gran envergadura, y creo que ahí subió un poco el pelo. Aunque no todos opinaron de la misma manera, ya que la discusión sobre si usó o no playback ha dado para bastante. Si hay algo que me gusta del festival es que es caracterizado porque los cantantes que vienen, vienen a cantar. Y Miguel Bosé, será muy Miguel Bosé, pero anoche estaba haciendo un playback terrible, se notó muchísimo. Y la gente espera, espera que su cantante venga y se explaye como cantante, como artista. Bueno, entonces creo que quedó como mal, quedó mal Miguel Bosé al no cantar con su propia voz, parecía, cuando hablaba con el micrófono, parecía que no le salía ni la voz. Miguel Bosé hizo playback, yo creo que ya él no canta. Yo creo que hay muchos artistas que pueden traer, que son muchos mejores. No es que él sea malo, pero siento que este año para haber sido el último año de Chilevisión, igual debería haberse jugado con cosas mejores. El horario de la jornada tampoco parece haber sido el más adecuado. Para quienes esperaban ver al grupo Iyapu, la espera se alargó hasta pasadas las 3 de la madrugada. Sí, se alargó demasiado, demasiado. Nosotros estábamos esperando Iyapu, que yo los conozco cuando estábamos en Vergara. A ellos, sí, a los Iyapu. Y entonces eso es lo que yo estaba esperando, ya me estaba quedando dormida, pero... ¿Pero logró verlos? Sí, lo logró ver, muy bonito. No pierden su esencia que tienen, son entonaditos para cantar. Pésimo, pésimo, pésimo. Hoy he tenido una clase a las 8 y media en el IND, y de las 20 que tengo, vinieron 10. Y las otras 10 yo sé que se quedaron dormidas. Y yo les he preguntado, porque yo tengo su WhatsApp. Entonces eso también ha dificultado, y ha dificultado por varias cosas. Yo creo que eso también es de merecer un poco lo que es. Yo creo que los tipos se respetan. Para la gente de prensa es necesario reestructurar algunos aspectos del festival, como acortar la cantidad de días y transmitirlo más temprano. Hace rato que ya se están repitiendo los mismos artistas y hace harta falta que a lo mejor no sean tantos días para que el presupuesto sea mayor y traigan artistas de más renombre y no los mismos de siempre. Yo siempre he opinado que el festival de Viña debería hacerse temprano. O sea, no sé, como a las 9 de la noche. Y es difícil cortar el tiempo de los shows de artistas como Miguel Bosé o Luis Fonsi hoy día. Pero yo creo que si se comenzara un poco más temprano, a lo mejor tendríamos la posibilidad de verlos a todos. Y por otra parte, siento que es un poquito de una falta de respeto tirar a un artista nacional como fue Iyapu a las 3 de la mañana, entiendo que salieron. El humorista Bombo Fica también fue bastante esperado. ¿Cuál fue el número que más le agradó? El de Bombo Fica. Un festival que ha pasado por todo tipo de críticas y que sin embargo sigue siendo un evento esperado en el verano chileno y aún valorado por el resto de América Latina, pero que al parecer necesita con urgencia subir el nivel de sus invitados, reestructurar sus horarios y mejorar su formato televisivo. Premio ícono, el único, el primero para el señor Miguel Bosé. ¡Gracias!